La doctora Sara Mota Quien es pediatra infectóloga Así que con ella estaremos conversando Acerca de las principales enfermedades En esta época de verano Bienvenida doctora, como estas? Gracias, buenas tardes Ya voy a decir, bueno yo soy casi ya De la familia Si va a tener que abrir una seccioncita de salud Vamos a compartir un brindis La doctora Sara Mota Así es, del mejor café La costumbre, del mejor café de los dominicanos Gracias Café que me busca el pleito doctora ¿Y por qué? Ah porque en mi casa yo no bebo café Ah, gracias Yo decía La niña del café no vendrá hoy Entonces fijo aquí Esa tacita Muchas personas tienen como que la mala costumbre De que en su casa no comen una cosa Entonces ponen a la mamá a pasar vergüenza No, él no come de eso Y entonces, siendo que vaya a enamorar A un sitio, quiera a pesar de ser simpático Comen de todo en la casa ajena Y la madre pasando vergüenza Bueno Fuera del aire doctora Estábamos hablando de NBA De baloncesto, verdad Pero ahora aquí vamos a hablar De las principales enfermedades tropicales Y ya es una costumbre Que el tema, por ejemplo, del dengue Se ponga en el tapete Mira, a pesar de que nosotros tenemos Digamos, no tenemos estaciones definidas Por ser un país tropical Donde tenemos, como dice la gente Verano e infierno Sin embargo Vemos que muchas enfermedades Se ven más frecuentemente En la época de verano Donde el calor es un poquito más intenso También aunado a la humedad También es que A pesar de que, como decía No tenemos un clima definido Sin embargo Hacemos actividades Dependiendo de la época Por ejemplo En diciembre, enero Donde el clima Aunque es caliente Es más fresco Pero nos metemos en el espíritu navideño Y casi nadie se le ocurrirá a la playa Dos o tres personas lo hacen Pero en sentido general El conglomerado no hace Fiestas en la playa o piscina Sin embargo Ya en verano A pesar de que Es el mismo calor el año entero Pero en verano es un poquito más Entonces ahí sí Hacemos excursiones a la playa Ríos además también Se junta esto con las vacaciones escolares Y los padres aprovechan ese espacio Para compartir un poco más con los niños O también enviar los acampamentos Donde están en contacto con agua Están en contacto con otros niños También en otros ambientes Y por eso vemos en esta época Enfermedades que pueden verse más frecuentemente Como son las infecciones de piel Deshidratación por el calor También eutitis externa Relacionada con piscinas y playas Y como mencionas también el dengue Que precisamente estamos ahora mismo En un año digamos epidemia Habíamos tenido unos cuantos años con casitos Menos casos Pero ahora tenemos Perdón Un recrutecimiento De la epidemia En cuanto a lo que mencionaba De enfermedades que Podemos ver más frecuentemente En épocas veraniegas Como son las de piel Tienen que ver por ejemplo Las infecciones por hongo en la piel Resulta que Vamos con más frecuencia En esta época a piscinas Y ponemos los pies descalzos En baños públicos Estamos con pies descalzos En diferentes ambientes Donde todo el mundo pisa Entonces es propicio Este ambiente Para tener infecciones por hongo en la piel También en el tiempo de calor Es más frecuente Lo que se conoce como quemadito Que es una infección Producida por el streptococco Que su nombre realmente es el impétigo Que justamente Estas altas temperaturas De relacionamiento Pues promueven La otitis como mencionaba Que se le conoce incluso Como otitis del nadador Donde bacterias o virus Pueden a través O sea A través del agua Pues penetrar el oído Y producir otitis externa Esta otitis generalmente No causa fiebre Porque es una otitis Del conducto auditivo externo Pero si causa mucho dolor Secreción Y debe evitarse El contacto Del conducto auditivo externo Con el agua Utilizar tapones preventivos Para que el agua no entre Doctora Y en el caso de los niños Que básicamente Son los más expuestos A este tipo de temporada Porque los padres Aunque también disfrutan De la playa O de la piscina Están más ocupados Con sus obligaciones cotidianas Sin embargo Los niños van a acampamentos Los niños Tienden más a estar expuestos Entonces ¿Qué puede hacer un padre En el caso de los hongos En el caso de la otitis De esas posibles enfermedades Que se adquieren Por esas vías Que nos ha contado Para prevenirlas? Para prevenirlas O sea Si usted manda al niño Al campamento A la piscina ¿Qué debe de tomar en cuenta Para evitar que se vea afectado? Por ejemplo Utilizar tapones Hay tapones especiales Para el conducto auditivo externo Para los oídos Para evitar que el agua Entre al oído También cuando Por ejemplo Usar baños Que usan más personas Que son baños públicos No entrar descalzos Sino al utilizar Calizos O sea Sandalias de goma Incluso Ahora actualmente Yo veo con mucho más Más aumento Del uso de ciertos zapatos Que son Deportivos Y que utilizan muchas veces Las personas para En la playa En el río Pero que también se pueden utilizar En la piscina Porque son aptos Para actividades acuáticas Y que hay de diferentes precios Hay algunos de marcas deportivas Reconocidas Que son muy costosos Pero que también en tiendas Por departamentos Las más conocidas Por la ciudadanía También aparecen A precios módicos O sea Hay para todos los presupuestos Aparecen de estos zapatos Que se pueden utilizar Para el agua Tanto para Las personas Que tienen un poder adquisitivo alto Para los que no tanto Porque como les digo Hay de marcas Deportivos reconocidas Y también hay Baratos Más económicos Chuipe, chuipe Bueno Entonces sabes Para ahí Para bolsillos popi Y para bolsillos baños Hay para todos También es importante Que las personas No compartan Lo que tienen que ver Con esa La ropa Toalla Es decir Si yo voy al campamento Y llevo mi toalla Mi ropa No compartirla Con el amiguito Con la amiguita Esas son cosas elementales Así como siempre Lo comemos Siempre decimos Cuando hablamos de prevención Lo que es la higiene de manos Otra cosa que no Que no No quiero olvidar Es el tema De la deshidratación Los golpes de calor Las altas temperaturas La exposición al sol Nosotros tenemos Un clima Muy Muy fuerte Y realmente Estar como que Con camisa Manga larga Es un poquito La sensación de sed Para beber agua Porque cuando tú Tienes sed Y necesidad de líquido Ya tú has perdido Un 3% De tu peso Por deshidratación Cuando tenemos Cuando estamos Supuestos a temperatura Así es Cuando usted siente sed Que quiere agua Ya tú estás levemente Deshidratado Tú tienes entre Un 1 O un 3% De deshidratación Leve Porque Nosotros Perdemos líquido A través De las heces Cuando evacuamos Y aumentan las pérdidas Si tenemos Por ejemplo Vómito Pero Tú pierdes líquidos Por la respiración A través de la evaporación Tú pierdes líquidos Por el sudor También Entonces Cuando tú estás A temperaturas altas Aunque uno no lo perciba El cuerpo está En un alto gasto Y uno pierde más En líquido Por eso es un mecanismo Que llamamos insensible Porque no son pérdidas Que nosotros podemos Cuantificar Apropiadamente Uno tiene un aproximado Lo que tú perdes Por orina Uno lo puede contabilizar Orina Pero lo que tú perdes Por evaporación Por respiración Eso no lo contamos Entonces son pérdidas Que están aumentadas En el tiempo de calor Fíjate Que cuando hace calor Tú bebes mucho líquido Y vas menos al baño Que cuando hace fresquito A veces Con menos cantidad De líquido Vas menos al baño Pero es que La temperatura alta Hace que se aumente Se aumente la pérdida Y también se trata De mantener un equilibrio Se trata de tener líquido Pero si nosotros esperamos A tener sed Para beber agua Ya vamos a estar Reponiendo pérdidas Mientras que si bebemos agua Constantemente Pues vamos a estar Previniendo eso Y en el caso de los niños Que es así que obligarlos A tomar agua Porque ellos prefieren Sustituirla por Por refrescos Por jugos El hecho ya De que sea líquido Contribuya a la hidratación Tenemos que enseñarlo Porque mira No está mal Que un niño Digamos Tome un refresco Pero no debemos sustituir O sea Para calmar la sed Para hidratar Nada mejor Que el agua O sea Yo he escuchado algo Mira que soy fanática De esa bebida De soda Que es muy famosa Sin embargo No es verdad Que eso es mejor Para la sed También hay gente Que le gusta otra bebida Que es un poquito más rubiada Y dice que también Eso es mejor para la sed Pero la realidad es Que para reponer Apropiadamente La pérdida hídrica Es con agua Puedes de vez en cuando Utilizar soluciones hidratantes Sobre todo Si estás practicando ejercicio Que tienen algunos electrolitos Y tienen un poquito de azúcar Eso O sea Si estás en actividad física Funciona Pero en el sentido general Es líquido Y debe ser agua Y con el caso de los niños Somos los adultos Que tenemos que enseñarlo El niño no ve El niño no escucha Lo que tú dices Él ve lo que tú haces Entonces Yo le digo al niño Ay tienes que beber agua Pero no me ve con agua nunca Entonces Eso también es parte Un poquito de la cultura Pero es importante Mantener esa parte También Tener presente El tema de los alimentos Son comunes Las intoxicaciones alimentarias En este tiempo Porque las altas temperaturas Promueven más rápido La descomposión De los alimentos Es decir Que si un alimento No está adecuadamente conservado Y luego en su preparación No se toman las medidas Apropiadas Pues es más propenso Las intoxicaciones A pesar de que también Tenemos el tema De que Salimos más Y comemos más En la calle Muchas veces Hacemos Por ejemplo En este tiempo Se hacen muchos Barbecue Y comidas al aire libre Es importante Que si vamos a hacer Este tipo de actividades Se lleve la carne Por ejemplo Bien conservada Y se prepara Y se caliente De manera apropiada Para eliminar Cualquier toxina Que pueda entonces Provocar intoxicaciones Que van a manifestarse Como vómitos y derrea Que entonces también No pueden dañar la vacación Lo que yo sé Doctora Julio Que también se incrementa En estas épocas Son las cervecitas Para calor En el caso De las bebidas Alcohólicas Y eso La cerveza Está asociada A lo refrescante A lo hidratante Y la cerveza Realmente Tiene componentes Que ayudan A la hidratación Pero incluso Hay algunos artículos Que hablan hasta De usar la cerveza Por ejemplo Como hidratante En ejercicio Pero En el caso Que me compete Como yo soy pediatra Lo que pasa Es que la cerveza Se hidrata Te hidrata una cerveza No cinco cervezas Porque ese es el problema Llega un momento En que bebes tanta cerveza Que se inhibe La hormona antidiurética Y te provoca Lo poco que te pueda aportar Lo vas a perder Lo borracho Pero En el caso mío Que soy pediatra Debemos recordar Que los niños menores No deben ingerir Bebidas alcohólicas Generalmente La época de verano No es tan propensa Para que los padres Le den bebidas alcohólicas A los niños Es en la navidad Y no sé por qué Hay como ese Que no debería Ese ambiente Que no debe ser Y de hecho Siempre para fechas navideñas Uno de los temas Que más tratamos Es ese Evitar las intoxicaciones Alcohólicas En los pacientes Menores de edad Y eso incluye A los adolescentes Que cuando tengo 15 16 años Me creo que soy un hombre Que soy una mujer Pero usted todavía es menor Y muchas veces Los muy jóvenes Abusan De la ingesta De estas De estas bebidas Tanto cerveza Como espumantes Y algunas Tú sabes por ejemplo Que puede causarle A los chicos Algún problema Estas bebidas Que son Por ejemplo A base de vodka Pero que son dulces Son bien frescas Saborizadas Saborizadas Son dulces Tú no sientes Ese sabor amargo Del alcohol Y pues Una persona joven Que lo ve como un refresquito Hasta la botella Es atractiva O sea Da la impresión De que es una bebida De poca Que tiene poco volumen Y tú no Y no se siente tanto Entonces una persona Puede tomarse Dos o tres botellas Y intoxicarse Porque es que El nivel de alcohol Con el que tú Entoxicas Claro Obviamente con la cantidad Y tener cuidado también Donde se ingieren Estas bebidas Porque sabemos Que eso de alcohol Adulterado Eso no es un tema De mala campaña Eso es un tema Que en cualquier bar Y en cualquier sitio Puede aparecer eso Pero como digo Como lo que me compete Es pediatría Se supone que los niños No toman Entonces usted Padre que me esté escuchando No le dé alcohol A su hijo No lo quiera tanto Que ya habrá tiempo Para eso También es común Ver a personas Incluso con Como unas pequeñas Pelotitas de agua Unas llagas En partes de la piel Esto por qué ocurre Como mencionaba al principio Las infecciones de piel Son también muy frecuentes Y también es común Que en esta época Se reactiven el herpes El herpes 1 y 2 Son virus Que producen lesiones Como tú dices Con vesículas Politas de agua Para que la gente Lo pueda entender Y generalmente Este virus Que se mantiene latente En nuestro organismo Nunca lo eliminamos Y muchas veces El contacto con el sol A altas temperaturas Puede ser activar Y aparecer este tipo De lesiones También como mencionaba Anteriormente El impético Que son lesiones Ampollosas Y que parecen Como quemaduras de piel Y las infecciones Y las infecciones por hongo Que por la humedad Y el calor Pues también pueden presentarse De manera frecuente En esta temporada Y que el hecho De que estemos Siempre en actividades Y compartiendo todo El contacto De piel con piel Pues eso puede Y cada vez Del agua También Pues es común Que aumenten En este caso Y los bloqueadores Solares Realmente contribuyen A evitar Por supuesto que sí Y hay que aplicarlos Preferiblemente Dos horas antes De exponerse al sol Y deben Reaplicarse Constantemente Cada dos o tres horas Pero los bloqueadores También tienen Unas especificaciones O sea Más 30 Más 50 Más 100 Eso depende Es el valor El nivel de protección Que tienen También ahí están Las pantallas solares Que generalmente Que también tienen Una protección Y aparecen De diferentes marcas Algunos no oleosos Sin olor Que pueden utilizarse No te dejan La piel grasosa Y para el caso De las damas Que nos preocupamos Que es el maquillaje Se puede poner Perfectamente Antes de maquillarse Antes de ponerse Su base Su polvo Lo que sea Se coloca Después de un humectante El filtro solar Para la cara Se recomienda El filtro solar De 50 en adelante Los niños Es muy importante Sobre todo Los bebés A veces yo veo Bebés pequeños Que las madres Postean Ay Conociendo la playa Y a veces Me arriesgo Que me den un boche Le pusiste bloqueador Porque la piel De los niños Mientras más joven eres Más delicada A esa piel Cómo envidiamos La piel De la nalguita Del bebé Por lo suave No hay una piel Con más textura Que esa Pues para mantener Eso hay que protegerlo Es bueno Sabes que Una moda Algo que se ha puesto De moda Recientemente Son los Agradecerle De verdad A veces A veces A veces No es Lebrón Es que son los fanáticos Que de verdad Que a veces Los fanáticos Saltan con unas cosas Pero no Yo siempre Tiene Lebrón Bueno doctora Nos resta Agradecerle Como siempre Por sus orientaciones Para la teleaudiencia Por la familia Del tribunal De la tarde Porque podemos conocer Las principales O las enfermedades Más frecuentes En esta época Del verano Tenemos que hacer Un contacto De publicidad Nos queda Mucho contenido Nos informa Producción Que ya se encuentra En nuestros estudios Juan Carlos Quiñones Del equipo Leónel Fernández Y Reinaldo Paredes Y una rueda de prensa Diciéndole a Leónel Y a ellos Que se recojan Y entren para adentro A pelear Así mismo Bueno Mucho contenido Detrás La pausa Diciéndole a Leónel